Sigue la dinámica legislativa del Congreso del Estado de Jalisco a través de las cuentas oficiales en redes sociales. Informamos respecto a la actividad de sesiones de pleno y comisiones, foros, consultas y demás eventos al interior del Palacio Legislativo. Entérate en forma inmediata y precisa del trabajo que realizan los diputados de Jalisco.